¿A quién te convenció para presentarte en la reelección en Boca? Mi familia primero, mis hijos, y después el gran apoyo de unanimidad que tuve con las 10 agrupaciones políticas que me acompañaron este año. Muchas personas públicas, desde la cultura, desde el deporte, que vienen al club, que ven la gestión. Carlos, Carlos también, cuando lo traje me dijo Precio, yo quiero que vos te quedes. Muchísimo, muchísimos apoyos que he tenido, y porque también sé que cometí errores, pero sé que aprendí. En estos años aprendí también a ser presidente. Y me parece que tengo para aportarle al club la experiencia que sembramos bien en estos 4 años, y que tenemos la posibilidad de compensar al hincha de Boca con campeonato de los próximos 4 años. Y la última, ¿qué habría ocurrido si no hubieras bajado en Asunción después del caso Panadero? Y seguramente el año próximo no estaríamos jugando ningún torneo internacional. ¿Así la viste? Pero hay muchas cosas que a lo mejor uno no... Por eso viajé, no así la vi. No, no, la viste así, por eso viajaste. Por eso viajé, si yo había mandado al secretario del club con el abogado, yo no pensaba viajar a hacer el descargo, porque dentro de fútbol todo se sabe, no hace falta hoy viajar para enterarte igual va a ser la sanción. Pero ya cuando se empezó a hablar que la posibilidad de estar dos años fuera del torneo, me decidí a tomarme un avión y viajar allá, discutí con los presidentes de las federaciones, pedí hablar con el tribunal de disciplina, que con una excepción me atendieron 40 minutos, y donde dije que el antecedente era muy malo que estábamos dejando. Yo soy un convencido que teníamos la responsabilidad objetiva por ser lo que organizamos el partido. Pero también estoy muy convencido que los partidos se ganan o se pierdan dentro de la cancha, que el antecedente es muy malo y que nos dejan de rehenes de lo violento, que cuando quieren te van a hacer suspender un partido y te corres el riesgo que te descalifiquen del torneo o te saquen los puntos. ¿Pasa que alguna responsabilidad colectiva para el club tiene que haber? Pero sí, sin ninguna duda. Puede estar, jugar esa tribuna en ese sector, 5 partidos, 100 partidos sin público, si querés. Pero en ese sector, porque tampoco tiene que pagar todo lo demás. Veremos 50.000. Y también tiene que haber una responsabilidad del socio de Boca. Cuando ve un socio que está al lado, que va a tirar una botella, una bengala, pararlo. Todos somos responsables porque el club es de todos. Así que en eso tenemos que avanzar, tenemos que profundizar. Por eso fuimos hasta las últimas consecuencias, expulsamos al club, estamos con la denuncia penal. Ya lo procesaron, iniciamos la acción de daños y perjuicios. Ya logramos un embargo por 40 millones. O sea, de ahora más, aquel socio que haga un daño al club, vamos a ir contra su patrimonio. La última a cargo de mano, Olivares, que está ahí contigo. Y gracias por estos minutos con puro concepto, Daniel. No, no, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. ¿Le vas a ofrecer la renovación al Vasco? Vamos a hacer el balance, seguramente. Pero yo lo que digo es que en este año, que es particular, uno no puede tomar ninguna decisión hasta después del 6 de diciembre. Con lo cual, vamos a trabajar tranquilos, esperemos darle la felicidad al hincha de boca, pasar el 6, si el socio nos acompaña, como estamos convencidos, nos va a acompañar. En la semana sentarnos, hacer una evaluación, sentarnos con él, escucharlo a él también, cuál es su idea, cuál es su opinión. Y ahí sí vamos a tomar la mejor decisión para el club. Siempre tratamos de tomar la mejor decisión para el club. Cuenta con el respaldo del presidente, eso seguro. Lo traje yo, lo fui a buscar, así que cuenta con mi respaldo. ¿Van a ser campeón en casa, como dijo Orión? Tenemos muchas posibilidades, sí, muchas. Tenemos un gran plantel, un gran equipo. Hay que estar tranquilos nada más. Gracias, Daniel. No, gracias, doctor. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Daniel Angelis, el presidente de Boca.